¡Una, dos, tres! Sean bienvenidos a la entrada de la presentación de la calle Chumulagua. Tenemos las palabras de bienvenida a cargo del profesorado de la ciudad, Guadalupe Esteban Sierra. Mi compañero de estudios, sí digo de la ciudad Mochis, y, perdóname, bienvenidos, Álvaro, elegido Benito Juárez. Esta comunidad te da la bienvenida a esta entrega. El presidente nos da la más importancia. Esta obra consiste en la construcción de una calle de 339.40 metros de largo. En el área rural apenas vamos a empezar con la obra social. Y van a haber muchas casas que les vamos a cambiar los techos, y que les vamos a cambiar los pisos, y que les vamos a cambiar los baños, y que les vamos a hacer sus viviendas, y que les vamos a hacer sus puertos nuevos. Y van a haber muchas casas que les vamos a hacer sus viviendas.